Entre trompetas, corno francés, trombones y tuba, la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Danza Superior de Monterrey entonó un repertorio de melodías dirigidas por el maestro Abel Cristian Ríos. Todo esto se efectuó en el lobby del CCU el 9 de febrero. Con la intención de que los alumnos de la Escuela Superior perdieran el pánico escénico, Cristian Ríos realiza esta actividad cada vez que lo invitan para evaluarlos con un examen. En total fueron seis las canciones que entonaron durante el repertorio. Comenzaron con una colección de canciones flocóricas de Inglaterra y terminaron con una marcha estadounidense. ¡Gracias!